Dice Es el de arriba Hola que tal gambeteros Ustedes se preguntaran que hace el club gambetero Aquí en una cancha de futbol Pues estamos a punto de retar a una profesional Una fregona Scarlett Presenta nuestra compañera, nuestra invitada por favor Llego mamá metero nos encontramos Somos dos, Rubí Sotax, jugadora de chivas y una futbolista histórica porque es la primera fórmula en la Liga MX que se ve a Europa, así que estamos listos para retarla, ¿sí o no, Majo? Estoy más que lista, Rubí, ¿estás lista para vencer a alguien, vestido? Reparándome para poderla vencer. A ver, Paco, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es echarle muchas ganas porque va a estar muy difícil vencer a Rubí, pero vamos a concursar en tres retos diferentes. Pongan atención, ¿ok, amigos? El primero vamos a intentar dejar el balón lo más cercano del centro del campo, ahí va a competir Majo y Scarlett contra Rubí, en el segundo reto vamos a intentar pegarle al travesaño, Ubaldo y yo contra Rubí, y en el tercer reto Rubí y Daniel nos van a retar a mí y a Ubaldo en una tanda de penaltis, así que Diosito nos agarre confesados, ¿están listos? ¡Arránquense, muchachos! Y arrancamos con el primer reto en donde las compañeras del Gambet Team van a retar a Rubí, consiste en, de esta línea, tienen que atinarle al centro, a la línea, explícales cómo, Paco. Lo más cercano al centro del campo, el balón que quede más cercano gana el punto, ¿ok, amigas? Tres tiros para cada una, ¡comenzamos! ¡C needs a acaso! ¡Jujú, jujú! ¡Bien, está perdido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajú, jajú! ¡Bien! Jajú, 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 jajú. ¡No les dais! ¡Vamos! 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 ¡No quiero quitar! ¡Pero vamos, Majo! ¡Tú eres nuestra esperanza! ¡No! ¡Ay, se va! ¡Tenimos chance, eh! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Qué va! ¡Ay, desempate! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Párala! ¡Párala! ¡Ay! ¡No toques! ¡Tenemos una ganadora! ¡Ruby! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tenemos batallas por lo menos! ¡Aplausos! Y bueno, Rubi, para los que no te conocen tanto, nos puedes contar un poco de tu carrera, qué posición juegas, cómo comenzaste. Sí, claro, con gusto. Pues comencé a jugar desde los ocho años. Jugaba como en un parque, con niños y con mis vecinitos. Como todos comenzaron. Ya después empecé en la primaria y fue cuando me vio un equipo femenil. Y empecé a jugar con mayores, o sea, en una libre. Yo tenía como diez años y ellas tenían un día de como de veinte para arriba. ¡Ay! Y yo ya jugaba ahí. Ya después, como a los dieciséis, me vine para acá. Jugaba en gigantero en Chivas, como que fui formada desde chiquita ahí. Y me regresé a Sinaloa porque no sabía trayectoria en la liga. Y hasta hace dos años y medio, tres, que se formó la liga, volví a regresar a Chivas porque me hablaron que viniera. Y ya, pues así fue como comencé. Gracias a Dios me llegó esta oportunidad muy importante. Un juego de extremo, de nueve, delantera. Y nada, pues, soy muy rápida. Es lo único. Siempre y cuando no estés mareada. Siempre y cuando no me pongan con, no sé. Y que me maree. Ahora, Rubi, pláticanos un poquito acerca de tu experiencia en Chivas. Y en qué te ayudó Chivas para que se fijaran en ti en Europa. Bueno, creo que solo por el nombre de ser Chivas, ¿no? Ya que es un club muy reconocido, pues, mundialmente. Claro. Creo que eso fue lo principal. Y más que nada, creo que por todo lo que me enseñó el club. Gracias a ellos soy lo que soy ahorita. Aprendí a jugar literalmente más fútbol. O sea, aprendí demasiado y más de la persona que soy ahorita. La goleadora histórica, Rubi. La goleadora histórica del rebaño. Que es fácil, pero... Sí. No, no es fácil, eh. No es fácil. No, claro que no. No, estando en un juego, la verdad, la portería se te hace más chiquita que esa. O sea, literal así, no sabes ni qué hacer. Pero bueno. A veces a veces me han dado las cosas bien. Y la verdad, siempre voy a estar muy agradecida con el club. Creo que también fue como lo que yo soy, ¿no? Mi fútbol creo que fue lo que me abrió la puerta allá en Villarreal. La verdad, no le medito que me haya abierto las puertas primero Chivas. Creo que fue mi primera oportunidad. Y es una oportunidad muy grande porque, como lo mencioné antes, este... Gracias a ellos estoy ahora por irme a Europa. Cumplir un sueño, ¿no? Sí. La verdad, es un sueño que tengo desde muy pequeña. Siempre dije, cuando yo fuera profesional, nunca voy a jugar en México. Siempre me voy a ir y ya después de esto, creo que viene algo bueno para mí. Espero llegar con la selección y de ahí, pues, llegar a jugar mundial. Creo que no tengo mucha edad. Creo que todavía estoy en la edad buena. Y bueno, esperemos que Dios me mande esta oportunidad, ¿no? Creo que es otro sueño. ¿Qué onda, bambeteros? En este segundo reto, Paco y Ubaldo van a intentar pegarle al travesaño para ganarle a Rubí. Tienen que pegarle detrás de la media luna y tienen tres oportunidades de ganar. Así que, chicos, ¿están listos? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí ya pueden! ¡Vamos! 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 ¡Zencuverán! Ya se va levantando por esto. Venga, pared azul la buena. La única bata. Ya la última bata. ¡Aaaah! ¡Siguiente momento! ¡Aquí vamos en sus manos por favor! ¡Aaah! 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 ¡Que si le pego un fuerte! Vamos a verlo... ¿Qué tiene miedo? Bastante... ¡Ay Rubi no lo voy a dejar! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡No tenemos chances! ¡Uno más! ¡Uno más! con la bola 2 2 3 3 4 3 1 3 4 4 No, no, si no la tiramos nosotros, ya. Vamos. Nosotros más cercanos. Casi, por poquito. ¡Vamos Paco! ¡Viva, pues creo que Rubí nos acaba de patear el paseo de una torta hermosa. Queda el último reto, Ubaldo. Hay que sacar la dignidad. No podemos dejar que... Es que lo mío es meter goles, por eso no puedo terminar el tránsito. Platícanos son los penales. No son los penales. Y platícanos qué se siente tener la oportunidad de ser parteaguas para todo el resto de chicas. De decir, Chavas, una jugadora formada en la Liga MX, tiene posibilidades de jugar en Europa. ¿Cómo sientes esa responsabilidad, ese halago? A veces no creo que sea yo. Porque, no sé, nunca me había visto que así que me llegara tan pronto. O sea, sí lo esperé, pero no tan pronto. La verdad, tengo dos años jugando penales en la Liga Profesional y creo que me llegó demasiado pronto, pero como lo dije, no. Creo que es mi trabajo y mi esfuerzo. Pero estoy muy contenta porque sé que desde que me anunciaron mi llegada allá, muchas niñas de Chivas y muchas más niñas de otros clubes se han motivado más en quererse allá ir. Primero no se animaban muchas y ahora dicen, no, sí, yo también me quiero ir y que ya es mi sueño. O sea, creo que estoy abriendo no una ventana, ¿no? Sino una puerta para muchas más jugadoras de la Liga MX y que muchos de Europa, muchos más clubes se fijen acá en la Liga MX porque creo que tienen un potencial bastante bueno, la verdad es. Oye, ¿quiénes son tus ídolos? ¿En quién te basas como para decidir? A ver, ellos marcaron un camino en el fútbol. Yo me inspiro en ellos cada que juego fútbol. ¿Quiénes son como las personas que te inspiran a seguir adelante del fútbol? Pues mira, a mí siempre me ha gustado Marta del Brasil. La verdad siempre he admirado su fútbol y cómo se cuida ella, cómo es su persona y todo. Pero aquí en Chivas siempre dije yo que iba a marcar mi estrellita como Mar Bravo. Porque es mi paisano, es de donde yo soy y siempre dije, voy a ser como él y voy a dejar mi guay en Chivas y gracias a Dios se me cumplió, ¿eh? Oye, en Sinaloa el fútbol femenil es muy fuerte, ¿no? Hay muchas jugadoras de Sinaloa regadas por toda la Liga MX. Se me hace raro porque ya ves que en Sinaloa el deporte principal no es el fútbol. ¿Por qué tantas chavas están saliendo de Sinaloa? Es que sí es el fútbol pero creo que no hay tanto apoyo, ¿no? No hay tanto apoyo como del instituto hacia el fútbol. Ni para hombres, creo que ni para hombres. Y pues el béisbol se enuncia porque tiene muchos sectores. Todo, pues, Culiacán, Mazatlán, Los Moches tienen un tipo profesional. Y creo que no hay tanto apoyo para el fútbol allá. Pero sí hay mucho, mucho potencial. La verdad, cuando jugábamos nacionales, estatales, regionales, así Sinaloa contra Nuevo León, Campeche. La verdad, siempre éramos como potencia. Se vio el talento. Sí. Claro. Oye, ¿y cómo te visualizas en unos años ya como jugadora del Villarreal, ya jugando en Europa? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano o largo plazo? ¿Cuáles son tus sueños? Platícanos qué podemos esperar en el futuro de Rubí. Pues igual, creo que marcar historia en el Villarreal y si llega a ascender al Villarreal es jugar una Champions. Jugar Nuevo Champions y jugando mundiales por selección mexicana. ¡Bien! Hola, gameteros. Ya estamos en el último reto y este vale doble porque ya perdimos los dos primeros. Así que en este vamos a ganar, ¿o no, Scarlett? ¡Claro que sí! Y en este reto Paco y Ubaldo van a retar a Rubí en penales. Así que cada quien va a tener cuatro tiros, cuatro oportunidades y vamos a comenzar. Yo tengo esperanza de que vamos a ganar. Así es. Así que muchachas, empiecen. ¡Vamos! ¡Vamos! Musica Musica Enganse Musica 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 La tira como Raúl Gimelo 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 Suerte para la próxima Suerte para la próxima Suerte para la próxima Le fueron como 5 contra mi sola No pongas pretextos Exactamente Los pretextos no valen aquí nos valen aquí todo legal La tira como Raúl Gimelo Vamos a dar esas vueltas a buscarle. ¡Vamos!